Amigas Amigos De Viña Esta noche Esta noche Comprendo Que ustedes Lógicamente Están La mayor parte Desde las Cuatro de la tarde o las cinco, ¿verdad? ¿Sí? Lo comprendo Pero a la vez Me extraña mucho Puesto que los encuentro un poco así Flojos ¿Qué pasa? Es que Ya que estamos en el final del festival ¿Van ustedes A estar débiles? ¿Sí o no? Vamos a ver si es cierto lo que dicen Los invito A todos A cantar conmigo Algunas canciones Que creen que ustedes conocen Pero cuidado Con toda la fuerza que hay aquí en Viña del Mar esta noche ¿Sí o sí? No escucho Empiezo a escuchar A ver los de aquí adelante Venga las manos Vámonos Los de atrás Los de arriba Los de los árboles Allá arriba Todo el mundo con las manos arriba Pues que los quiero ver Para que cantemos todos Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas que en esta vida Nunca me han de faltar Eso es Siempre cantando Siempre bailando Yo quisiera morir De cada cielo sobre este suelo En el que yo nací No quiero que me lloren Cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden Como a la misma felicidad Voy yo a estar en el aire Entre las piedras y en el palmar Estar entre la arena Y sobre el viento que hacía el mar Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas que en esta vida Nunca me han de faltar ¡Vamos! ¡Fuerte! Esas son cosas que en esta vida Nunca me han de faltar Esto se está poniendo bueno Pero creo que todavía Me falta un poco de salsa ¡Atención! Vamos a poner en funcionamiento Nuestro termómetro A ver cómo andamos de clima ¿Sí? Este es mi termómetro Aquí está Si ustedes Si todos ustedes Comienzan Con el ritmo Con las palmas Y van subiendo Se va a crear una corriente eléctrica Entre ustedes y nosotros ¡Sí! Vamos a probarlo ¡Vámonos! ¡Venga las manos! ¡Vámonos! Atención Ya empieza a venir Sigan 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 para que suba ¡Venga más! ¡Y más! ¡Me las hizo más! ¡Venga más fuerte! ¡Venga! 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 Y ahora atención A no aflojar ¡Vámonos! Ay, rosa, rosa Tan maravillosa Como blanca diosa Como flor hermosa Tampoco me condena A la pena de sufrir Rosa, rosa, rosa Hágame de tu boca Esa furia loca Que mi amor provoca Que me causa Tiento porque eres De santo solo a ti Rosa, rosa Pide lo que quieras Pero nunca pides Que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti Rosa, rosa Pide lo que quieras Pero nunca pides Que mi amor se muera Y algo ha de morir Moriré yo por ti Ay, rosa Dame todos tus sueños Coño De tu amor lo quiero ser Dame De tu amor lo quiero ser De tu amor las heridas Vida Puntame a este tera Rosa, rosa Pide lo que quieras Pero nunca pides Que mi amor te muera Si algo ha de moriré Moriré yo por ti Ay, rosa, rosa Que loca y fiel Pero nunca pides Por eso Por eso Se me ha de moriré Moriré yo por ti Moriré yo por ti Moriré yo por ti Ay, rosa, rosa 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 Rosa, 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 rosa Rosa, 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 rosa ¡Gracias! En esta noche ve clausura a través de la Televisión Nacional de Chile y sus 54 estaciones desde la Quinta Vergara. ¡Muchas gracias! ¡Muy amables! ¡Muchas gracias! Pero el festival debe continuar. ¡Nos dejamos con los intérpretes y con muy vuestra acertada elección! ¡Gracias! ¡Y adiós Chile! ¡Les dejo mi corazón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!